La selección Colombia, anfitriona del Mundial Sub-20 de fútbol, última detalles para su debut frente a Francia este sábado en Bogotá. La imagen del señor de los Milagros de Buga es el refuerzo espiritual que tiene el técnico Lara en el combinado patrio para el Mundial Sub-20. Soy un hombre muy devoto también del señor del Milagroso, siempre lo visitamos con los muchachos. El técnico vallecaucano ajusta los movimientos tácticos en cada una de las zonas de la selección. A dos días del debut ante Francia. En todas las líneas se hacen cosas muy buenas y en todas las líneas se cometen a veces errores en las prácticas. Entonces ustedes están viendo los trabajos, se dan cuenta que se corrigen en el arco, se corrigen defensas, se corrigen volantes. Para Colombia será su séptima participación en una Copa Mundial Sub-20.